Amigos, acabo de encontrar unas cámaras. No sé si realmente estén sirviendo, pero sí estaría muy bien analizarlo. Les voy a mostrar. Antes de empezar este video les quiero aclarar una cosa. Este video lo estoy diciendo más como informativo. Por ese motivo es que realmente no estoy subiendo ninguna imagen relacionada con el caso. Simplemente me estoy guiando y me estoy dirigiendo por los puntos que realmente pasó Octavio Ocaña. A partir de aquí estuvimos buscando algunos lugarcillos, estuvimos buscando cámaras de vigilancia que estuvieran relacionadas con el camino. Y sí encontramos bastantes. De hecho, encontramos una casi literalmente en el accidente donde ocasionó todo este problema. Y en segundo punto, pues voy a dejar atrás todos los efectos, todo lo demás que normalmente ponemos en los videos. Porque realmente ese es un video informativo y no estamos haciendo un video de entretenimiento. De ahí en fuera, vamos con el video. Ok, mis amigos, pues ya estamos en el primer punto. Este es el primer punto donde pasó esta persona. Allá de aquel lado se puede alcanzar a ver las cámaras. Este es el primer punto donde pasó. De hecho, ahí se alcanza a ver. Este es el arbolito. Entonces ahí, este es el arbolito donde pasa la primera imagen. ¿Dónde estuvo pasando Octavio? Vamos a irnos rumbo hacia allá, que es por donde estuvo pasando esta personita. Ya estuve viendo varias camaritas, de hecho, ahorita vamos a estar viendo qué es lo que puede pasar por acá de este lado. Algo que destacar es de que de este lado pasa mucha patrulla, pero no hay como que, como tal, retenes. Eso lo hacen más así como en las noches por estos lados. Yo he pasado ya entre las 8 o 9 de la noche y sí se ponen patrullas escondidas y sin, por decirlo así, sin las luces prendidas para que no nos podamos detectar. ¡Gracias! Ok, mis amigos, pues ya estamos en el tercer punto, que es ya donde realmente se pasa volando la camioneta. Pasa muy rápido, de hecho, aquí enfrente pueden ver ahí que están en la esquinita las cámaras de seguridad. La siguiente es donde sale la grabación. Y pues bueno, ahora vamos a seguir hacia allá, que es donde sigue todo el desplazamiento de esta travesía. Ok, mis amigos, y pues en este punto es donde realmente empieza ya la persecución. Aquí, como pueden ver, siempre está muy atascado de carros. Como es una carretera, por decirlo así, nada más de un paso de ida y de regreso, realmente no hay tanto como puedas avanzar. Realmente aquí, aquí exactamente fue donde empezó ya la persecución, donde venía uno tras el otro. ¡Gracias! En esa parte de aquí, ya amigos, es donde exactamente empiezan a haber algunas imágenes, donde algunas personas empiezan a decir que realmente desde aquí empezó algún tiroteo o algo similar, ya que ven que uno de los policías se asoma por una de las ventanas que tiene y los policías le están insistiendo bastantísimo al pegársele bastante a la camioneta. Esta es la parte de aquí, ahí hacia abajo es donde les mostré todo ese despapalle. Aquí tenemos, de hecho ahí, entonces a ver dónde está. Si bien ni las veo. Ahí está. Aquí de este lado tenemos lo que son las cámaras de vigilancia, que son las que detectaron ya todo este camino. ¡Gracias! Se logró el primer cometido. Ya encontramos una cámara. Encontramos una cámara, mis amigos, por el cual no nos han mostrado ninguna grabación de esta persecución. Como pueden ver, les he estado mandando algunas imágenes en la GoPro, por el cual, por donde estaba, vamos caminando y vamos procediendo. Y nos encontramos exactamente en una esquina. Esta cámara que realmente en las grabaciones que nos manda C4 no está puesta. Es esta, mis amigos. Es esta de aquí enfrente. Venimos de allá atrás. De ahí venimos. Y, pues, no, 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 no. No está. Este es el mismo camino. Este, este de aquí. Este es el mismo camino por el que veníamos subiendo ahorita. Y les estaba grabando donde empezaba la persecución. Y realmente no está esta. Ahorita nos vamos a ir hacia la izquierda. Hacia allá, que es la dirección donde seguía la persecución con nuestros amigos. Pero realmente esta cámara no está en las grabaciones que nos están indicando. Ok, llegamos al siguiente punto. Aquí está la cámara. Aquí la tenemos de frente. Esta es la cámara que graba realmente lo que es el Oxxo. Y a este lado tenemos el Oxxo. Ahí tenemos lo que es el Oxxo. Que realmente nos estaba mandando el video. Y, pues, ahora nos vamos a dirigir hacia allá abajo. Hacia la derecha. Nos vamos a empezar a dirigir. Esta es la siguiente toma, mis amigos. Que está realmente, pues, tomando la cámara que nos muestra. Igual, hacia allá arriba. Hacia atrás de nosotros es donde estaba el Oxxo. Y esta es la bajada. Realmente aquí ya empieza lo que es Bosques del Lago. Que es donde reportan que esta persona, pues, vive de este lado, ¿no? Ok, mis amigos. Pues, ya estamos grabando ahorita lo que son las cámaras. Están de este lado, del lado izquierdo. Esas tampoco aparecen en el, en lo que es el recorrido que nos marca la fiscalía. Realmente aquí están en uso. Y si están utilizándose, porque si están en movimiento, lo que es importante, las camaritas. Ahorita nos vamos a seguir metiendo hacia la, hacia adentro, perdón, hacia los fraccionamientos. De hecho, como pueden ver, hacia allá, ¿de qué lado? Es de donde venimos. Ahí, de ahí venimos. Hacia allá está el Oxxo. Entonces, realmente, estas cámaras también pudieron haber grabado parte del trayecto que nos marcaba. Mis amigos, ya estamos prácticamente en las últimas etapas de la grabación. Llegamos de este lado. Terminamos saliendo de este lado. Y salimos hacia esta glorieta que está aquí. Como pueden ver, ahí hay una panadería de la Esperanza. Y en esta parte de aquí pasó algo muy curioso. Aquí casi se estampaba o se estampó, no se ve muy bien en la grabación, contra una camioneta de valores. De hecho, ahí está ese letrerito. También salen las imágenes. Y de aquel lado, pues, están las cámaras que nos enseñan esa grabación. Ahora, como último punto y ya terminando casi ya. Este viaje, nos vamos a ir rumbo hacia allá. Que es donde está la entrada, ya sea la autopista de Chamapa. Vamos a ver. Aquí algo muy importante que recalcar es que también aquí se llena de bastante tráfico, ¿eh? Es bastante tráfico. De hecho, ahorita está tranquilito, pero ya más adelante ahí se alcanza a ver que ya está más concentrado. Más que nada por el transporte público que se maneja aquí. No avanzamos bastante después del agro oriental, así que ya habernos comentado con este parcito. Ya hacia la derecha es la entrada literalmente hacia la pista. Y esa es a donde nos vamos a dirigir ahora. Ok, mis amigos, pues, estamos pasando lo que es la caseta. Aquí tengo ya lo que es mi boleto. Algo muy curioso que se me acaba de venir a la mente es precisamente eso. También aquí hay cámaras. Tenemos de aquel lado unas cámaras. Y en la caseta, pues, como todos sabemos, también hay cámaras. Entonces, esas tampoco no las, pues, más bien no las enseñaron, no nos las mostraron para el público en general. Amigos, no pasamos ni siquiera un minuto pasando la caseta donde realmente ya encontramos este lugar. Que es el famoso lugar donde, pues, pasó la desgracia de esta persona. Ahí hay rastros del accidente. Como pueden ver, ahí hay partes del vehículo que quedó realmente. Ahí tenemos lo que es ya donde se accidentó Octavio. Y ahí le dejaron por ahí unas florecitas. Este es el tramo. Realmente este es el tramo donde pasó todo esto. Les vuelvo a repetir, no pasó ni el minuto. De veras, saliendo la caseta de esta aquí atrasito, literal. Les voy a mostrar ahorita cómo es llegar ahí. Para que vean realmente la situación. Pero bueno, este video, les vuelvo a repetir, lo hice con el afán de dar a conocer más pruebas, más hechos. Que tal vez la gente quiere saber, quiere, o más bien necesita saber. Ok, pues, no hay mucho realmente ya que ver de este lugar. Realmente nada más les estoy enseñando cómo está ella en estos momentos. Estas son partes de abajo de la camioneta. Son forros que llevan en la parte de abajo. Aquí me acabo de encontrar como una piececita de, como tipo cromo. Imagino que es la parte de la camioneta. Y pues bueno, mis amigos, en contexto de todo esto, es, faltan muchas pruebas que dar. Que darles a todo el público, a toda la gente que quiso esta persona, Octavio Caña. Hay muchos lugares, muchos establecimientos que llegué a ver. Muchas casas principalmente, en todo lo que es bosques de lago. Que tenían cámaras de vigilancia, las cuales pueden ayudar bastante a descifrar qué está pasando con este caso. Yo estoy intentando de verdad buscar aquí cámaras, pero pues no, no hay nada. Realmente, pues del lado izquierdo, pues es puro terreno baldío. Y del otro lado, pues sí hay, sí hay casitas y eso, pero pues no veo, no me percato que tengan alguna cámara que nos pueda ayudar a seguir con este caso. ¿Estas no son cámaras? Amigos, acabo de encontrar unas cámaras. No sé si realmente estén sirviendo, pero sí estaría muy bien analizarlo, eh. Les voy a mostrar. Ahora, aquí estamos, aquí fue el deceso. Giramos, 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 y exactamente donde está ese anuncio, del lado derecho, ahí se alcanzan a percibir esas cámaras. Por lo que percibo, creo que son móviles. No hay ninguna dirigida hacia este lado. Pero, si miran hacia allá, que fue, es donde está la caseta. Exactamente, ahí está la casetita. Ese sí nos pudiera ayudar, pero bueno. Encontramos en total tres cámaras que bien nos pueden ayudar a ver qué está pasando. Y son cámaras del gobierno. Estoy descartando todas las cámaras que son ajenas al gobierno, que a lo mejor no les pueden dar la autoridad para mostrarles qué es lo que pasó en esos videos. Ok, mis amigos, pues, yo creo que hasta aquí departo mi video. Hoy termino hasta aquí. Espero que les haya ayudado este video. A lo mejor, darles una iniciativa de qué es lo que pasó con esta persona. Y de todo corazón, yo sí deseo que descanse en paz y que se le haga justicia. Les recuerdo que soy el Fresa y nos vemos en un próximo video.